Mañana se va a efectuar en Buenaventura una jornada para recoger ayudas con destinos damnificados por culpa del invierno en los ríos Yurumangui, Cajambre y San Juan. Por todos los barrios de Buenaventura se realizará el recorrido por parte de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres en conjunto con la Policía y la Armada Nacional para recolectar ayudas que serán enviadas a los damnificados por el invierno en comunidades como Yurumangui, Cajambre y el San Juan. Según los organismos de socorro por informaciones de los habitantes de la zona, se conoce que las condiciones climáticas se empeoran pues debido a las fuertes lluvias, además de las inundaciones, deben soportar el incremento de plagas y de enfermedades. Vamos a hacerlo al contrario de que la comunidad vaya a las zonas que tenemos determinadas, como decir la Cruz Roja o la Defensa Civil a llevar las ayudas sino que con la Policía y con la Armada vamos a disponer de unos vehículos para hacer recorrido al interior de los barrios y que la comunidad nos pueda apoyar, nos pueda entregar lo que son alimentos no perecederos, kits de cocina. El director del CLOPAD dijo que los elementos que más necesitan las poblaciones afectadas por la ola invernal son agua potable, alimentos no perecederos y ropa en buen estado. Después de realizarse la Teletón, las ayudas que se logren recoger puerta a puerta serán enviadas en un buque de la Armada Nacional a las poblaciones que más lo necesitan.